Música Estamos acá para explicar las armas que vamos a utilizar en los primeros Juegos Mundiales de Policía USIF 2015. Tenemos acá en primera medida la pistola Jericó 941F, fabricación israelí. Posteriormente tenemos la pistola Córdoba, fabricación colombiana, es 9 milímetros. Música Tenemos la pistola Sig Sauer SP 2022, fabricación alemana. Esta es el arma oficial de la Policía Nacional, la que se utiliza por parte de todos los policías en servicio. Tenemos la pistola CZ, fabricación checa. Esta es la 75 Polis, la que se utiliza también acá en Colombia. Aparte eso tenemos otra referencia de CZ, también de fabricación checa. Tiene unas diferencias. Esta es la SP01. Es un arma más deportiva. Tenemos la Smith & Wesson, fabricación americana. Música Tenemos la pistola Sig Sauer SP226, también de fabricación alemana. Música Y por último, tenemos la pistola Glock, fabricación austriaca. Música Todas estas armas son calibre de 9 milímetros, son avaladas para la participación en las competencias de tiro práctico policial. Música Aparte de esto tenemos las divisiones estándar, open y revolver. ¿Cuál es la diferencia con el production? Que son armas que se utilizan originales de fábrica. Música 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 Música